En este caso va a tener que hacer trabajos en alguna institución de bien público. Bueno, durante seis meses voy a ir a dos sectores en Villa Libertador a hacer trabajo comunitario tres veces por semana en cuestiones de asistencias sobre todo a las víctimas de la discriminación y violencia institucional. Ante Linadi, el funcionario municipal Carlos Velotti propuso hacer una tarea social. Busca reparar el daño que provocaron las desafortunadas y discriminatorias expresiones que hizo después de sufrir un robo advirtiendo que iba a cagar de un tiro al próximo negro de mierda que se acercara a su auto. Llamo a la reflexión para atemperar el espíritu y entender que por hechos como el que me sucedió a mí no puedo salir a decir las barbaridades que dije. La delegada de Linadi Córdoba dijo que no le pidieron a Mestre la renuncia de Velotti porque si bien es muy grave que siendo funcionario haya estigmatizado como ladrones a los que usan gorra, corte cubana y capri igual de grave es que lo piense. No solo es que se equivocó, sino que su pensamiento es un pensamiento que debe cambiar. Creo que la gravedad radica en que él es una persona que acá pudo acceder a una universidad pública, a una carrera, una universidad que recibe todas las clases sociales en forma gratuita que él pudo recibirse de tantos otros que no pueden hacerlo por diversas razones económicas y que eso es lo que lo hace más grave. Entonces él...